¿Qué es la Asociación de Traumatología y Deportes? ¿Cómo se estábamos manejando ellos y nosotros cómo estábamos haciendo los protocolos de regreso en las distintas actividades deportivas? El planteo se hace de acuerdo del estado de salud de cada provincia, el estado sanitario. Si bien son tres etapas y cada etapa se divide en fases. ¿Cuáles son las tres etapas? La primera etapa, o sea, nadie puede hacer actividad. Segunda etapa, puedes trabajar hasta grupos mínimos, cinco, siempre trabajando en el individual. Y es distinto un deporte al aire libre con un deporte bajo techo, un deporte grupal que individual. Y esas partes, un poco de acuerdo a eso, hay deportes que son individuales, que se trabajan al aire libre, que sí pueden ir regresando. La segunda etapa es estas cinco personas, por ejemplo, con distintos tipos de restricciones. Y la etapa dos, o sea, la fase tres o dos, se puede largar hasta liberar trabajo con contacto en tres personas. Pero eso, de acuerdo al nivel de salud que hay en la provincia, que nos va a dar clasificándose, podemos ir liberándonos. La conclusión quedó en que entre un 2 y un 15% de todos los deportistas pierden masa muscular o fuerza, más que nada, con mediciones específicas. Y la conciencia o el trabajo neuromuscular de contener las ganas de salir a trabajar. Si bien algunos deportistas amateurs están con algunas limitaciones, se fue liberando acá en San Juan y en gran parte del país. Aquellas provincias que podían salir a reintegrarse, a caminar, a correr o andar en bicicleta. Y los deportistas elite, ya con su trabajo específico, se los liberó un poco a ser más calle que otra cosa. Pero bueno, es todo un tema y un desafío todavía. ¡Gracias!